Si fue que es una lucha en el cielo Dejarías en el paro del sol Si fueras una lucha en el cielo Si fueras como el viento en la arena Llegarías hasta el corazón De quien se esconde como yo Si fueras solo la mitad Te sobraría otra mitad Cuesta creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida Si tú fueras para toda la vida Sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Sería la persona más feliz Si fueras una gota de agua Nadie volvería a tecer Si fueras una gota de agua Y si fueras tan solo palabras Serías la más bella canción Escrita nunca con amor Si fueras solo la mitad Si fueras solo la mitad Me sobraría otra mitad Me cuesta creer que eres de verdad Y si fueras solo la mitad Y si fueras para toda la vida Si fueras para toda la vida Sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Si fueras para toda la vida Yo sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Sería la persona más feliz Sería la persona más feliz Para toda la vida Ay, 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 na, 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 na Yose que lo Maratose la vida Ay, 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 na, 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 na